Es cierto, María está embarazada. Claro, mi amor. Sí. Pero es tres semanas. Y nosotros estuvimos juntos hace dos meses. O sea que las cuentas... No cierra. No, no puede ser. Tiene que haber un error acá. No hay ningún error. No hay ningún error, María. Ese hijo no es mío. ¿De quién es? Perdón, señor. ¿Usted es el dueño? Vine a buscar comida todos los días. Amado Heredia, ¿qué querés? Estamos investigando la desaparición de Dardo Espinosa. Hemos recibido una denuncia. Ah. ¿Y quién hizo la denuncia? Mire, perdóneme, pero no le podemos explicar. Pero necesitamos revisar el lugar. ¿Revisar qué? Perdón. ¿Podemos revisar? ¿Tiene la orden? Lo de Heredia está más limpio que una iglesia. ¿O no? Me olvidé de lo corta que es la vida Y ahora estoy condenado a vivir en soledad Ya caí en la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo Y yo perdí mi lugar Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios Que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón No hay pecado o culpa en mi religión Y no paro de dar guerra al corazón Comida para ustedes siempre hay Tomate Acompañanos muchachos Sí, por acá, por favor Un janecito de ocevillano De aquellos No Recién traído, tómese uno Para calentar la garganta, de verdad, de verdad No En serio, tómenselo No, lo que pasa es que estamos en servicio Bueno, toma yo entonces Perdón ¿Qué relación tienen ustedes con Dardo Espinosa? Bueno, es el novio de la cocina Bueno, es uno de los novios Porque él ahora es el novio Era, ¿no? Ex-cocinera ¿Me permiten los documentos, por favor? Los de Heredia En el barrio somos muy conocidos Necesarios Eh, está bien Oficial ¿De qué seccional ¿De qué seccional son ustedes? Nosotros somos de la seccional 16 ¿Por qué? Ah, dígame El comisario Pablo Crosetti ¿Está ahí? No Hace un mes que dejó de estar efectivo Ah Eh, a mí Me parece que nos quedamos Señor Encontramos algo debajo del trainer ¿Qué pasa, María? ¿Ya no te acordás de quién es? ¿Qué estás diciendo, Mora? Lo que es seguro es que ese chico no es Amaya Sí que es Amaya ¡Mi hijo es Amaya y es tuyo! ¡Cállate! ¡Ay, infáltame! Te vas a escuchar ahora Tranquilo, tranquilo Te hiciste embarazar por cualquiera Para seguir con esta farsa, ¿no? ¿No vas a estar mal? ¿Eh? ¡Vos no te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! Tenés cinco minutos para dejar tus cosas Y salir de mi casa Ya mismo voy a pedir la anonación De nuestro matrimonio ¡No! ¡Hijatita! ¡Niño! 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 ¡Niño, por favor! Va a ser mejor que te vayas por las buenas, María Yo no me voy a ir Porque esa casa es mía Y es mi familia ¡Niño! María, tranquila, María ¡Ey, ey! Es increíble Esta mujer es capaz de hacer cualquier cosa Sí Sin embargo, hay algo que me dice Que María no miente Y que ese chico es Amaya Perdón, vos decís que los análisis están mal Vos sabés muy bien lo que yo digo ¿O no? Esa mujer está loca Está completamente loca No te entiendo, Jano Si pensás que haciendo todo esto me vas a tener Te equivocás No quiero más dolor Pero si yo no quiero lastimarte, Amparo Al contrario Yo te quiero proteger Cuidar de ese hombre mezquino que tenés al lado Es el hombre que elegí Es mi marido Y con este tipo de actitudes te alejas cada vez más de mí Está bien Yo voy a terminar con Lázaro Y después vamos a ver qué tan lejos o cerca quedamos uno del otro Amparo Vamos a tener tiempo para nosotros Para disfrutar Para ir a bailar A comer A divertirnos Amparo No te olvides nunca Que en la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Como el nuestro Amor Te amo Te amo, Amparo Quédense acá, señores ¿Y bien? Coincide con la descripción, ¿verdad? Sí ¿Qué carajos es esto? Señores Quiero comunicarles que a partir de este momento quedan detenidos Procedan Pero... Lázaro ¿Qué pasa? Tengo a Amparo en el teléfono esperando Ni una palabra de esto Yo la llamo, decíle si puedo Perdóname la demora, Amparo Estamos con un pequeño problema doméstico Tomate, ¿qué pasa? No, no, no Me dijo que en cuanto pueda te llaman No es nada grave Está bien, gracias Chao Hola Hola, Amparo Ah, niño, sos vos ¿Está Maite? Esperá 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 Eh, Maite Teléfono Ah ¿Es él? Hola, ¿qué pasó? Se hizo justicia Ese hijo no es mío Viste, mi amor Yo te dije No podíamos tener tanta mala suerte Ay, qué bueno ¿Y qué vas a hacer? Tengo que encontrar a mi padre Y organizar una reunión con los jefes gitanos Para anular el matrimonio, mi amor Voy a tardar un poco Así que después te llamo Quiero verte Te amo Yo también No sabés las ganas que tengo de verte, en serio Mucha Hola Niño Me juraste amor eterno, niño Rompimos la olla No podemos disolver el casamiento así porque sí Dame esto Dame Espero que cuando yo vuelva a mi casa Vos no estés ahí Sí que voy a estar Porque es mi familia Y esa es mi casa también, niño Lázaro Sí, jure, señor ¿Qué pasó? Sí, sí, sí No se preocupe, ya me voy Oíme Si necesitas un buen abogado Te puedo recomendar uno Lázaro, acordate Sí, jure, señor Ya me voy, sí, sí No quiero consulgar Sí, sí, sí Lázaro, acordate, ¿eh? No mires No, no, no mires No mires Señorita, por favor No mires Señorita, por favor No mires Señorita, por favor Señorita, por favor ¿Por qué no me mirás a los ojos, basura? No ¿Por qué no venís y sos tan malo? Ojalá te pudras, te pudras Te pudras en la cárcel, ¿entendés? ¡Jame! ¡Fatita! ¡Asesino! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!